hola bienvenidos a otro episodio de mis tutoriales el tema de hoy es cómo crear la ilusión de agua es un tema al que no me he dedicado mucho antes porque yo estaba buscando el propio método para hacerlo y ahora he encontrado que los materiales mejores para este es papel higiénico y cola blanca la ventaja con este método es que las olas se crean abajo y no en la superficie y creando las olas así abajo tiene la ventaja de que se pueda se pueda ajustar un poco durante el proceso yo tengo el suelo de madera contrachapada pero se puede tomar cualquier suelo claro y yo mezclo la cola blanca con agua voy diluendo un poco y haciendo esta mezcla con agua y cola blanca y yo voy pelando el papel higiénico también y pongo el papel higiénico en una capa de cola blanca y aquí vemos la primera capa de papel higiénico yo voy fijando el papel con agua y cola blanca y yo lo fijo con los dedos y con la brocha y justamente directamente después de la primera capa yo pongo la segunda de papel y yo lo mojo así también con esta mezcla y si usted también tiene un papel sofisticado con con corazonitos como en este caso lo pueden eliminar o se puede eliminar este adorno con la brocha y también eliminar este borde que hay entre las hojas y después de la segunda capa pongo la tercera y una cuarta capa de papel higiénico yo pongo las hojas y las fijo con los dedos o con la brocha bien empapados todo mojado y ahora hemos llegado a la etapa de este proyecto donde vamos a formar las olas formamos las olas en semiciclos presionando con la brocha en el papel con la dirección hacia el muelle yo solo pongo la brocha así y presiono un poquito así formando las olas en esta etapa también se pueden implementar objetos que queremos en el agua objetos como claro yo he tomado un barco y muy pronto vamos a ver cómo pongo el barco en el papel mojado aquí lo tenemos y también puedo hacer el oleaje a ambos lados del barco y después quito el barco y lo dejo secar todo aquí vemos el resultado y bien venimos entonces a la parte delicada es la pintura yo uso el verde el negro de marfil tierra de sombra tostada y blanco de titano yo quiero los colores separados me deja mezclar los colores mucho mejor si quedan separados al principio y para diluir agua si se mira por la superficie hacia el fondo marítimo se pueden ver estructuras y diferentes matices diferentes colores pero todo es un poco bueno no muy exacto y yo voy a crear esta ilusión con un pincel número 12 y así trabajo primero mezclo el marrón con el blanco y lo pongo en el área más cercana a la gorrilla donde el agua no es tan honda y por más honda que se pone entonces pongo más verde y los colores más oscuros se pone aún más honda el agua entonces pongo más negro en el verde aún más negro y en la parte más honda del mar uso solamente el negro los colores quedan densos no voy a diluir los colores al aplicarlos solo cuando quite los bordes cuando quiero suavizar los límites entre estos colores yo uso un nuevo pincel uno que pongo que mojo un poco pero tiene que ser limpio antes y lo mojo en agua y puedo suavizar estos límites entre los colores aquí vemos el resultado antes de que pongamos la laca brillante eso tiene que secarse y tiene que secarse muy bien si no entonces la capa de laca se va a quebrar y yo lo sé por propia experiencia lo he hecho por eso uso un ventilador para que se seque bien cuando hablamos de lacas entonces hay las lacas solubles y las lacas disolventes y hay también diferentes niveles de brillo las lacas solubles tienen un nivel de brillo hasta 70 las lacas disolventes hasta 90 pero hay una desventaja con desventaja con las lacas disolventes es que se pongan un poco amarillentas después de después de cierto tiempo el color es un poco amarillento y no me gusta vamos a usar una laca soluble hoy para nuestro proyecto y tiene un nivel de brillo de 70 que es el nivel más alto como ya he dicho y yo he también probado con 40 y 40 vale bueno da un un resultado bastante bastante bueno pero 70 claro es mucho mejor cuando queremos si queremos tomar fotos muy cerca y así lo vamos a hacer primero una capa de la laca brillante y dejamos esta capa secar totalmente y vamos a aplicar cola blanca para crear esta ilusión de hondura y después una capa de laca brillante brillante después otra capa y otra y otra por lo menos tres cuatro quizás cinco capas de de esta laca brillante y el resultado estoy muy 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 contento con este resultado hemos creado una ilusión fantástica y el barco ahora hemos puesto el barco en su sitio espero que le haya gustado el tutorial y por favor abra una suscripción y deme un pulgar gordo en mi youtube un pulgar gordo y un me gusta hasta la próxima chao